Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 23 de febrero de 2024 en su edición impresa. En portada destacamos a listan campaña de primavera en los cultivos varios. A punto de cerrar una campaña de frío marcada por algunos atrasos debido a la compleja situación con el combustible y del paquete tecnológico, además de dificultades con la semilla, los productores pinareños se alistan para iniciar el próximo 1 de marzo la campaña de primavera en los cultivos varios. También es noticia pequeños campeones pinareños en busca de un sueño. Los equipos de Pinar del Río y Santa Clara discutirán el pase a la final del torneo cubano de las pequeñas ligas de béisbol. Tras barrer en dos partidos a su rival de turno El Cerro, ahora los locales parten a otra prueba de fuego. Del ámbito provincial resaltamos vuelta abajo con mayor cantidad de incendios forestales. Más de 20.000 pinareños deberán presentar declaración jurada y combatientes fallecidos. En la página de opinión busca los comentarios Los por qué de Yolanda Molina Pérez y Sin orejeras ni verdades escondidas por Ariel Torres Amador. Un espacio a la inclusión de Dorelis Canibel Canal cuenta la historia del Centro Médico Psicopedagógico Provincial Alcides Ferrer. En el grito que se multiplicó, Luis Pérez González rememora el alzamiento del 24 de febrero de 1895, mientras en Adiós a Vidal Pérez Baños, Yolanda Molina se acerca la vida de quien fuera presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. La información cultural conversó con Laura Chirino Puentes y O'Gilvie Serranos Rodríguez, integrantes del cuadro dramático de Radio Guamá, a propósito de los 93 años de la radio pinareña. En tanto las deportivas reconocen Aguane como municipio más destacado de vuelta abajo en la actividad física. Para finalizar, en la voluntad de vencer hasta lo imposible, la periodista Dainaris Campos dialogó con Noelis Barreto Ramos, una de las 22 delegadas pinareñas al X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Para más informaciones de Guerrilleros, suscribas a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.